Un aire de condesa No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Hace hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no se quedas en venir Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quiere estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día en que quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Me miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Hace hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no se quedas en venir Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Me miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Hace hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no se quedas en venir Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me encerraré en la noche más oscura de las noches Me encerraré en la noche más oscura de las noches